Cuando lo miro a los ojos Todo el cuerpo me palpita Quisiera que me besara Para probar su boquita Me muero porque me quiera Por estar entre sus brazos Y escuchar que un día me diga Vida mía te quiero tanto El de los ojos negros me tiene loca Ayer mandó un florero lleno de rosas Y una carta que dice cosas hermosas El de los ojos negros me tiene loca Yo quisiera ser la almohada Que le acaricie a su cara Para decirle al oído Tengo un corazón que te ama El de los ojos negros Me trae bien enamorada Es el que a mi más me gusta Porque no le falta nada El de los ojos negros me tiene loca Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón El de los ojos negros me tiene loca El de los ojos negros me tiene loca Tiene todas las cosas que me provocan Con su mirada el corazón me aborota El de los ojos negros me tiene loca Música Música ¡Suscríbete! Perdónese que soy el primero en llegar Si quiere le ayudo a organizar Y mientras usted me puede escuchar Mi historia Te enamoré de una bandida Que tiene vuelto un ocho mi vida Perdida Se fue sin decirme a dónde iba Aparece y me dice que nunca ha dejado de amarme Lo peor me fue a dudar De esos sentimientos encontrados Y la había olvidado Y no me importabas mucho el tiempo De haberme dejado Me toma mi utiliza y después vuelve y me tira a un lado Aparece cuando ve que hay alguien más que en mis interesados Y no seré más un juego esta vez Sin apegos le dije no más No, 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 no Se fue sin decirme a dónde iba Aparece y me dice que nunca ha dejado de amarme Lo peor me pone a dudar Cree que no sé que hay alguien que la atiende siempre que se va Ya no son rumores que siga su camino Sé de dónde viene y para dónde va Una cama que la está esperando Una idiota que no sabe lo que pasa Puede hacer lo mismo que a mí ¿Qué opino usted de lo que me pasa? Y no seré más su juego esta vez Sin apegos le dije no más No más, no, no más También le dije lo siento Ya no causa efecto Te puedes largar Somos cuatro patos haciendo música DJ Suck, DJ Nero Tune in D, el maqui maqui Jazz music y yo soy la Digital Records Me enamoré de una bandida Que tiene vuelto un ocho a mi vida Mi vida se fue sin decirme a dónde iba Aparece y me dice que nunca ha dejado de amarme Lo peor me pone a dudar Nelciño Velázquez Enamoré de una bandida Que tiene vuelto un ocho a mi vida Perdida Se fue sin decirme a dónde iba Aparece y me dice que nunca ha dejado de amarme Lo peor me pone a dudar Rompa, 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 rompa salió en abrujo A todas las chicas vamos a invitar Ninguna de ellas sola quedará Junto a mis amigos Queremos bailar Al sol de temores vamos a bailar Con ritmo de cumbia vamos a gozar Toda la noche Que felicidad Vamos todos vamos a bailar Haciendo palmas vamos a cantar Chapita, chapita te vas a poner Con este ritmo vas a enloquecer Vamos todos vamos a bailar Haciendo palmas vamos a cantar Chapita, chapita te vas a poner Con este ritmo vas a enloquecer Con la cumbia, cumbia, cumbia De verdad Con la cumbia, cumbia, cumbia De verdad Y a gozar, a gozar, a gozar Con los tumbanes del gacho Y esto es La cumbia De la chapita